Este trono fue encontrado en la acrópolis del sitio Piedras Negras en Petén y data del año 785 después de Cristo. El trono pertenecía al gobernante de la dinastía de esta ciudad. Tiene tallados a los consejeros del gobernante. Forma parte de la lista de objetos que no puede salir del país para exposición ni investigaciones. Además, este trono también fue retratado en el panel 3 de esta ciudad, el cual también forma parte de la colección nacional del Museo de Arqueología y Etnología. Muy buenas noches, muchas gracias por seguirnos en Noticiero Guatevisión, tal como lo hemos estado anunciando. Hoy nos acompaña el comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, el doctor Iván Velázquez. Vamos a hablar de muchos temas, hay mucha controversia en torno a este gran caso, quizá el más grande de corrupción presentado ante un tribunal en Guatemala, conocido como cooptación del Estado. Para hablar con el doctor Velázquez, me acompaña mi compañera Lourdes Hércules, Miguel Salay y Ben Keichin. Vamos a comenzar a hablar primero de algo que ha generado bastante polémica. El hecho del cuestionamiento, incluso de alguna manera guionado por algunos sectores, gente allegada a los acusados sobre la violación de la presunción de inocencia en contra de estas 57 personas y otras 10 más que están prófugas. Doctor Velázquez, buenas noches, bienvenido a Noticiero Guatevisión. ¿Cuál es la posición de CICIG en este tema? ¿Se está violando la presunción de inocencia? ¿Se está cumpliendo el debido proceso en este caso de cooptación del Estado? Buenas noches, yo creo que en esto hay mucho aprovechamiento, mucho de tergiversación, de desinformación, de mostrar una especie de persecución. Y también en muchas ocasiones sin siquiera conocer realmente el contenido de una institución como el debido proceso, por ejemplo. Porque el debido proceso es la serie de garantías que se establecen para adelantar un proceso que concluya con una decisión final. Las formas propias de un juicio hacen parte del debido proceso. El derecho de defensa hace parte del debido proceso. El juez natural hace parte del debido proceso. La serie de etapas que están, como se distribuye toda la actividad procesal, desde la imputación hasta la sentencia, que se observe todo ese procedimiento, hace parte del debido proceso. El hecho que el Ministerio Público formule una imputación, que el imputado se le da la oportunidad de declarar, que luego se solicite que sea ligado al proceso, que se dicte una medida de prisión preventiva, por ejemplo, y que luego el defensor se oponga y exponga sus argumentos, y que luego se concedan los tres meses o el término de investigación y se pase posteriormente a la etapa intermedia que se inicia con la acusación. Todo eso es debido proceso y todo eso se está observando. Entonces no hay realmente una violación al debido proceso. Hay en un aspecto que se afirma de qué manera ahora personas que llevan 12 meses o más privadas de libertad sin una sentencia, eso hace parte del debido proceso, que debe tramitarse un proceso sin dilaciones, pero sin dilaciones injustificadas. Aquí hay una situación objetiva y es que por la cantidad de personas vinculadas, desde el caso La Línea, particularmente, pero podríamos decir todavía aún, desde el caso del 6 de septiembre de Bayron Lima o después el de noviembre de Aroldo Mendoza. Por la cantidad de asuntos no es posible agotar toda esta actividad prontamente, pero se están cumpliendo realmente las formas del juicio. Comisionado, este se ha convertido en un discurso bastante repetitivo, el apelar a la violación del debido proceso, al principio de inocencia. ¿Es esto parte de lo que ustedes han denominado como una guerra psicológica? ¿Cómo dimensionan esta guerra psicológica que ustedes ya han titulado o han detectado? Bueno, esto específicamente, en realidad, yo no lo catalogaría como una guerra psicológica. Es tal vez la forma como se asume una defensa mediáticamente y no en el escenario propio para asumir la defensa, que es el proceso, sino de mostrar al lado de la persecución que se ha desatado contra determinadas personas o que se les señala, como han dicho algunos de los imputados, que es que la Fiscalía, el Ministerio Público, nos está señalando como que fuéramos culpables y entonces, ¿para qué proceso? Pues condenennos ya, ya estamos condenados. ¿Y cuál es el papel del Ministerio Público después de haber adelantado una investigación y haber encontrado elementos probatorios que le dan la convicción al Ministerio Público que aquí hay una persona que es culpable de un hecho? Toda su actividad en el proceso se va a centrar en desvirtuar la presunción de inocencia. Entonces, no se puede decir, es que usted no puede decir que yo realicé tal conducta porque tiene que presumir mi inocencia. No, el Ministerio Público tiene por función, en el proceso penal, y yo siempre he recalcado, en el proceso penal, es decir, en aquel escenario en el que se presenta una parte acusadora o una parte que está en la persecución penal. ¿Cuál es su función? Precisamente buscar la condena de los culpables y cuando se va a buscar la condena de los culpables es porque se tiene la convicción por los elementos probatorios de que se dispone que efectivamente la persona es responsable. Comisionado, hay algo que la gente se pregunta y tiene mucho que ver con todo esto que estas personas han llamado una persecución política al Partido Patriota. Y pues hay mucha polarización en el sentido de que solo se esté persiguiendo a funcionarios o exfuncionarios e incluso al ex binomio presidencial pertenecientes al Partido Naranja. En este sentido, se están haciendo investigaciones relacionadas con otros partidos políticos, por ejemplo, la UNE, por ejemplo, el Partido de Sur y Ríos, por ejemplo, el Partido de Manuel Valdizón. ¿Se están haciendo estas investigaciones porque regularmente se asocian con financiamiento? O hay muchos casos de financiamiento ilícito. ¿Se están también investigando a otros partidos políticos? Esta investigación realmente no se inició contra el Partido Patriota. No estaba en los objetivos de la investigación, sino determinar, después de lo hallado en los allanamientos del 16 de abril, determinar, luego del análisis de todos esos documentos, por ejemplo, cómo había sido construido ese entramado de empresas que todo indicaba era el vehículo para el lavado de dinero. Pero cuando se está desarrollando esa actividad de análisis con los miles de documentos digitales y físicos que se encontraron en esos allanamientos, entonces aparece, por ejemplo, temas de depósitos a unas entidades, a unas empresas, pero esas empresas no tienen más actividad que la que le está facturando a quien está entregando ese dinero. Y no hay ningún otro servicio que apareciera que está prestando. Y luego alguien aparece y muestra que esa es una actividad de financiamiento y lo que hay detrás de eso es el ocultamiento, de manera que el financiamiento aparezca, como está prohibido por la ley, anónimo. Ahora, comisionado. Encontramos situaciones así y entonces ya empieza a orientarse por otros tipos penales también, por otras conductas delictivas, la investigación. Pero sí podríamos decir que hay investigaciones contra otros partidos políticos. Hay muchas investigaciones que estamos adelantando. Con esta respuesta nos vamos a quedar con el comisionado Iván Velázquez. Vamos a seguir con las preguntas aquí en esta entrevista. Quédese con nosotros, recuerde, únase a la conversación, hashtag CICIG en GTV. Vamos a un corte comercial. Vamos de nuevo a la publicidad y cuando estemos de vuelta, continuamos con la entrevista con el comisionado contra la impunidad, Iván Velázquez.